y amigos soy sin máster que un nuevo vídeo si es no mi canal bienvenido si no también hoy vamos aquí con se vendáis nuestra serie en el día 15 ya chicos para qué yo no me acuerdo por dónde está y tengo y bien existido y ahora hace una cosa que da igual vamos a dejar para otro momento debido a que bueno pues no no que me voy a poner así como el bonito con eso es como un poquito más chicos objetivo de hoy ir a disminu así que vamos a guardar un montón de cosas en el inventario por si acaso porque no quiero perderla voy a dejar esto en mano para poder guardarlo fácilmente si así requiere el si así lo requiere el momento bueno pues venga vámonos a Dearsville ya que en el capítulo anterior no pudimos ir ahí tengo la zanja que hice para coger el aquí estamos los cerdos se lo están dando los pinchos ah se ha abriado a cerrar esa puerta vale venga pínchate pínchate voy a tener que renovar los pinchos pero bueno como quiero hacer una segunda muralla tampoco me importa mucho si chicos me quiero hacer una segunda muralla se ha arreglado pero bueno a ver si llegamos bien vamos a bajarnos ahí eso vale ya de monospisa intentemos llegar a Dearsville a tiempo buf por la hora que es ya en llegar no se si vamos a llegar muy bien la dirección es buena vamos a ir más así y ya vamos a ir todo recto vamos a intentar apagarlo lo menos posible ahorita que quiero llegar vamos a intentar vamos a dar un pequeño rodeo a esto ole bueno chicos ya sabéis que Alfa 6 está a puntito de salir a ver si las sacan con eso de apuntamiento lo del otro seguro que podemos cocinar cambiamos de bioma le ponemos otra botellita de agua y miel también, por si acaso esto chicos es como las terrenas en minecraft, si te metes ahí luego no sales hombre, ahí hay un nido, ¿sabéis chicos? que por aquí pueden suceder nidos pero bueno, tampoco voy a parar más a recogerlos lo que sí me parece es coger esto para lootear bien bien, plumas, plumas también sirve para hacer flechas esta no es la granja de coronado, ¿verdad? no estará lleno de zombies pero sí por aquí vamos totalmente rectos si vamos, por aquí vamos bien son las 10, casi las 11 de la mañana ya y así no vamos a llegar a ningún sitio tenemos que ir más rápido no, no voy a pegar más a comer esto es led tory no creo que es led tory solo me está ocupando espacio innecesario como sabéis chicos que ya en nuestras alfas no estábamos para usar arma de fuego pues no bueno, ya tengo 35 yo creo que es bastante ahora hay que cruzar esto vamos a cruzarlo por aquí que es más estrecho aquí da igual correr así que paso de correr y así descanso y recupero esta mina si voy a coger ponerme las patatas vale hago unas patatas bien y bien seguimos corriendo paramos un segundo a lutear nada más importante vamos con un brazo a las manos vamos a hacer un pequeño rodeo no, no es negación rodea hay que tirar para acá directo aguantate en el camino vamos las 12 venga, puedo llegar vamos a beber un poco de miel te rellena muchísimo la miel ah, que lo veo se rellena bastante esta mina uff, como veo estos ficharros un hunting knife el cual vamos a unir a este otro para que no nos ocupe espacio perfecto bien, vamos 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 y a una casi pero bueno estoy al lado ya casi no quiero entrar en el lago porque el agua reentiza mucho se van a hacer un pequeño rodeo me ha quedado correr no me parece que haya por aquí ningún zombie eso es bueno me gusta que no haya zombies parece que me estoy moviendo tan rápido chicos que no da tiempo a los zombies a spawnear aunque ya spawnearé un montonazo cuando llega a Dearsville eso es lo que me fastidia me encantan los nuevos sonidos son más realistas el que no me gusta es cuando saquea los cuerpos es no sé me da un poquito de me da re peluso pues ya a mí no voy bien sí no sé si los puentes se caerán todavía pero bueno sí claramente te rellena bastante más la miel que el agua me parece vamos me da la impresión nada vale como yo no puedo tratar de más nada ya está ya estoy viendo zombies por ahí cosa mala madre eso se me ha dado hijo de me estaba esperando eh toma ya y yo face las dos vale ya me puedo dar prisa porque a este paso no llego corre corre pequeños altamontes bueno salta pequeños altamontes salta coesto vale esa ya han entrado así que no vamos a ir a esa vale chicos a ver lo que hay que hacer ahora ¿no? Dios no vale bueno el bandycan ya me ha dado el problemilla ese de que solo daba 10 minutos ya que se si no se me ha tirado pero bueno ya está vamos a hacer esto para que no vengan los escaladores vale maldito perro desaparece bueno luego aparece el perro vamos a tapar todas las ventanas perfecto desaparecido ya tres confalmen vale vamos a coger la cama pero la vamos a poner arriba vamos a iluminar la casa bien iluminada que no haya ni un punto oscuro que luego si no spawnean zombies ah no sé que hay un bujero puede ser un punto débil fuera tapa ya está solucionado el bujero eso aquí así y así bueno chicos ahora vamos a terminar ya de eliminar todo ya han entrado hijos de que hijos de la epidemia que los trajo mal mundo por dios vale si parezco con ese por dios parecido uno en mi clase dedicado por tres cinco seis de cada cinco veces que habla dice por dios o vamos pero siempre dice alguna frase y con dios o me cago en dios pero dios dios mío o sea si vamos todo el rato dios dios está enamorado de nuestro señor aquí sin falta de respeto a ningún tipo yo soy católico me bautizaron mis padres sin mandar respeto si alguno es musulmán pues mira me alegro más variedad si alguno es budista también variedad o sea da igual la religión aquí tampoco que importe esto es un canal de youtube esto para ver vídeos para divertirse no para la religión que estoy hablando yo no soy católico no soy creyente así que vamos a hablar aquí de variedad pero bueno nos vamos a volver a nuestra casita perfecto teletransporte teletransportator 3000 en acciones repasaciones de la banca vamos a coger esto me debe pegar vale 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 estos pinchos tenemos que recolocar los pinchos abajo ya sabéis chicos que si no luego nos entran los nuestros queridos amigos los zombies que parece que les caemos muy mal porque nos entran intentando matar todo el día a ver y os voy a dar información ya para el capítulo que viene el próximo capítulo que vamos a hacer es una segunda muralla si chicos así como os lo digo una segunda muralla a ver no se van más muchos se van poniendo dentro y voy a acabar bueno vamos a dejar lo de colocar para otro momento porque dentro de los zombies van a empezar a venir en masa así que lo de colocar lo dejaremos para otro momento ya bueno mañana vamos a encargarnos sabéis que de colocarlo todo mañana va a ser el día de colocar vamos a encargarnos de colocar absolutamente todas las cosas vale y ya en el próximo episodio ya nos encargaremos de hacer la segunda muralla cuando tenga una segunda muralla ya me encargaré de colocar todo con tranquilidad que va a ser mucho mejor y bueno os presento mi habitación que antes no la enseñé a que es preciosa chicos a ver door hard metal así perfecto muy bien y yo lo que estaba haciendo antes cuidado esto y ahora he cogido madera para cogerme otro pico bueno da igual creo que me aguantará si no subiré después si no me aguanta ya subiré no os preocupéis bueno vamos a dejarlo aquí en el episodio ya no me queda nada así que comentaros no me queda nada para deciros buah creo que es el capítulo más aburrido no sé qué solo ha sido a biblio no se ha dicho nada más os quejaréis de que no he mirado los garajes porque no así no encuentro un tal lado a ver lo de los garajes ya lo sé voy a ir pero iré a un día que tenga ganas iré me te exportaré ahí lo te haré vamos a ver uno dos espérate está ahí está uno dos tres ah no uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis vale el siguiente uno dos tres cuatro cinco si es este perfecto vamos a poner una cama a otra 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 dos dos tres 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 dos esta en medio verdad? si porque esta en linea con la puerta asi que si esta en medio perfecto y en medio de esta linea y aqui que es donde estan las antorchas esta en medio de las antorchas que sepais que esta un poco descolocada pum mira pum ahora si que mal he quedado se me va a llenar toda la habitacion de humo pero bueno chicos esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente episodio de 7 dies to die bien bueno esto ha sido todo hasta luego amigos adios hasta luego adios amigos adios 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 adios